Estos operativos, esta parte médica de Servicio Nacional de Salud, de la DGDC, de Comedores Económicos, de Obras Públicas que hizo esa hermosa, prácticamente autopista, carretera, se debe a la voluntad política del señor presidente, amigo de nosotros, Luis Abinader Corona. Sin él, nosotros no estuviésemos haciendo estas acciones. Por lo tanto, desde aquí, nuestro agradecimiento al señor presidente de la República, Luis Abinader. Mi nombre es Euclide de la Cruz, presidente de la Junta de Vecinos y miembro del Comité Organizador de las Fiestas Patronales. Este operativo médico, este operativo en general, porque es un operativo en conjunto, me ha parecido lo más importante para la comunidad. El operativo médico, porque la persona vive en este campo y a veces se le hace difícil, cuando no es por el pasaje, siempre tienen problemas para ir al médico. Entonces, traerle eso a domicilio, a su misma comunidad, es algo muy valioso, muy importante, que se necesita mucho en la comunidad. Ojalá se siga repitiendo. La fumigación, también algo muy importante, porque aquí se acumula mucha agua, la gente acumula agua, por la escasez a veces del agua, entonces se produce mucho dengue y enfermedades. Y lo creo muy importante para paliar un poco, mucho mosquito, mucha plaga. Y entonces vamos a controlar, con esa fumigación, pues vamos a controlar eso. Gracias por el operativo, conseguiendo medicamentos que yo lo necesitaba y no lo había podido comprar. Yo les doy las gracias y que Dios me lo bendiga a todos. Gracias por nosotros. Ahora es serrano. Gracias. 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 Ya querida López, para continuar bien tenemos que estar pensado en que haya grisón. Seremos mejores personas. Gracias.